Es un hombre muy tranquilo, de un padre muy valiente Anda moviendo sus kilos, trabajando al ciento veinte Con su gente y sus amigos, cada rato se amanece Escuchando sus corridos, y derrochan los billetes Es nacido allá en Norango, tierra de esa historia Hombre muy enamorado, siempre trae distinta odia Hombre muy enamorado, de su gente que lo apoya Todos muy bien arreglados, elegantes y al amor Han querido darle muerte, pero se han equivocado Han tenido mala suerte, con el diablo se han topado Es muy bravo el corazón, no se las ha perdonado Así que dos o tres veces, su pistola dispara Cuando los negocios crecen, los orgullosos no faltan Cuidado con esa gente, son igual que el agua balsa Te caicionan de repente, y aun como se las gastan Hay que buscarles la frente, si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien me mande, yo trabajo por mi cuenta No me recorto con nadie, soy el jefe de mi empresa Mi plebada más cerrada, hay que repartir la merca Ya llegaron cuatro viajes, dos de fuego y dos de hierro Esto da la sana al coño, por posa hostil y laredo Aquí vamos trabajando, aunque se enojen los huevos Soy Manuel, el de Durango, para ser mis compañeros Seguiremos en contacto, aquí en Texas soy el buen